¡Gracias! ¿Preguntas que no te duele a ti? ¿Qué no te duele a ti? ¿Tú estás? Qué fuerte Me duele mucho Esa es porque te he cogido No, en el ascensor, perdón ¿Sabes lo que me huele? Un video, acá ¿Cómo estás? ¿Las caras? ¿Las caras? ¿Las caras? ¿Las caras? Yo, fui exactamente Cálidas ¿Las caras? Pum, pum, pum ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!